Ojo al giro inesperado de Dani Alves respecto a Messi y Cristiano, pero antes vamos con este asunto entre Neymar y el Barcelona. En el tercer capítulo de la saga Barça Leagues del diario El Mundo, ahora quien sale a relucir es Neymar Junior, quien se une a Gerard Piquet y Lionel Messi como el tercero en ser nombrado esta semana. En esta ocasión, la trama gira en torno a sus últimos días en el FC Barcelona, antes de que cambiara su camiseta por la del PSG. Según explicó el rotativo, la directiva que le designó un gabinete para convencer al brasileño de no dejarlos y continuará con su legado en el Camp Nou. Josep Maria Bartomeu, entonces presidente de la institución, nombró al director de fútbol Raúl Saleni para mediar con Neymar Junior y su padre. El director general explicó que el principal motivo de la molestia del jugador era que el Barcelona había filtrado su prima de fichaje, la cual era de 64,4 millones de euros y su pago se mantenía congelado. Por su parte, Sanlegi explicó, Yo he estado horas y horas con este hombre y creo que lo conozco, lo suficiente como para saber cuándo va al farol y cuándo dice la verdad. En este caso tengo el convencimiento absoluto, me lo ha demostrado de que estaba de nuestro lado. Además, Sanlegi apuntó también que Neymar tenía problemas personales y se sentía perdido. Os he contado a todos por separado que el problema, en este caso, era la cabeza del jugador. El chico está mal, tiene muchos problemas personales, está muy confuso y es muy vulnerable, así que equivocadamente ha pensado que huyendo del Barcelona también huirá de sus problemas. Lo he hablado directamente con él, repetidamente. Le he hecho llorar más de una vez y me ha reconocido en más de una ocasión que estaba perdido. Cuando se dio a conocer el monto de la prima de fichaje, el padre se puso a la defensiva y exigió el pago inmediato de dicho monto, lo que el club no hizo. No me fío de vosotros, me habéis engañado repetidamente, dijo Neymar padre, lo que terminó haciendo que el astro canariño aterrizara en el Paris Saint-Germain a cambio de 222 millones de euros por su cláusula de recesión. Por tanto, ese podría ser el motivo principal de la salida de Neymar en Barcelona en 2017. Vamos ahora sí a hablar de unas tremendas declaraciones de Dani Alves respecto a Leo Messi y Cristiano Ronaldo, que ha sorprendido en el barcelonismo. Dani Alves se compara con Cristiano Ronaldo. El lateral brasileño elogió al portugués en una charla con Efraín, el chispaba al verde a través de YouTube, y dijo que no tiene ninguna mala relación con el delantero del Manchester United. Particularmente me encanta Cristiano, ahora que ya no estamos en el Barça a Madrid, porque siempre parece que no puedes hablar, ahora que ya no estoy, sí puedo hablar. Cristiano ejemplifica para todos nosotros que no tenemos tanta calidad, que con el trabajo también se puede competir contra los mejores. Él ejemplificó esto, yo lo respeto muchísimo, hasta cuando yo jugaba contra él. Yo tuve la oportunidad de decírselo a él, reveló Alves. Messi o Cristiano? Dani Alves sorprende al revelar con quién se identifica, ahora que ya no estoy en el Barça, sí puedo hablar. El jugador de Pumas recuerda un polémico episodio que tuvo con Ronaldo. Esto llegó en un momento de intentar saludarlo y él no me saludaba, que se generó una polémica una vez. En un balón de oro tuvimos un rifirrafe y ahí él no me saludó, pero por lo que se estaba generando afuera, que si no respetaba a Cristiano, que si lo otro. ¿Cómo no voy a respetar a un tipo que ha conseguido todo a base de trabajo? A base de Charlewell. Yo me identifico con él, todo lo que hice en mi vida fue a base de eso. Alves no tuvo problemas para afirmar que se identifica más con el uso. Si tú hicieras una comparación, yo como jugador, me acerco más a Cristiano que a Leo. Yo digo que es una identificación más con Cristiano, por el hecho del trabajo. Yo fue lo que hice durante toda mi vida, trabajar para poder alcanzar, para llegar a donde he llegado. No era puro talento, era talento porcentual, pero lo más grande fue el trabajo. Y eso es lo que hace Cristiano. Tiene talento, si tiene talento. Pero su trabajo es lo que hace competir con Messi y cualquiera. ¿Cómo no voy a respetarlo? Pero claro, en el Barça y en el Real Madrid se genera esa sensibilidad. Por tanto, esto es lo que realmente piensa Dani Alves sobre Cristiano Ronaldo. ¡Suscríbete al canal!